¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 A veces tenemos preguntas con las que queremos respuestas súper claras y directas, ¿no te pasa? Preguntas claras y directas... Con respuestas claras y directas. Que no tengas que revisar demasiado o profundizar, sino que ir directo al grano. Sí, no son tan profundas, son del momento. Exacto, y a veces pensamos que en la Biblia no encontramos las respuestas que necesitamos porque de inmediato pensamos en un libro tan grueso que hay que leerlo por completo. Pero en esta ocasión yo te daré un versículo que vas a encontrar en donde recibirás la respuesta a esta pregunta de ¿Qué necesitar para comenzar una relación con Dios? Así que te digo para que lo apuntes, lo descubras tú solo, no lo voy a leer, tú lo vas a buscar y tú lo vas a descubrir. Va a ser tu descubrimiento con Jesús. ¿Qué te parece? Ah, eso está muy bien, ¿sabes? Por cada noche, una pregunta, un versículo, un descubrimiento. El versículo está en Deuteronomio 10 y 12. Ahora es tu turno. Descúbrelo. Deuteronomio 10, 12. Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!